¡Muchas gracias! ¡Patriz Espíritu de Cristal! ¡Ja, ja, 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 ja! El Waldian Raitan Ni tu padre o abuelo podrán salvarte de esta Flashback Un mes atrás ¿Te lo dije o no? Que si me traicionabas Tu único destino sería la muerte ¡Expansión de masacre! La nébula dentro de su cuerpo crecía a su tamaño Hasta que el cuerpo del dios explotó por tanto poder negativo en su interior ¿Qué hiciste? Tráiganme a Shirley y su madre Condado del Oeste ¿No les quedó claro que el dueño del condado Tierra Plateada ¿Soy yo? Ya exterminé a los príncipes de su familia ¿Acaso quieres ser el siguiente? Yo soy diferente a mis hermanos ¡Luz de infinito! El ser se movía rápidamente alrededor de Aruma ¿Qué te parece esto? Una técnica de velocidad cegadora Para la que no hay defensa Pocos dioses del mundo abajo La dominan tan bien como yo Lo repetiré por última vez Tráeme a Shirley y su madre Por su bien Espero que no le hayan puesto una mano encima Mis soldados son muy imperactivos Si esas mugrosas no revelaron la técnica No sé qué futuro les espere Por lo menos el tuyo Es la muerte ¡Picadura cerebral! El dedo del dios impactó la cabeza de Daruma Su sonrisa cambió cuando sintió que su dedo se quebró ¿Tan duro? Mi dedo Es capaz de perforar el acero ¡No! ¡Eso no! ¡Cuerpo de plata! ¡Esas estúpidas mujeres! ¡Te otorgaron la técnica! Sin embargo el cuerpo de plata Es una técnica defensiva Mientras estés endurecido no podrás moverte ¡Máxima potencia! El cuerpo de Daruma era azotado por miles de golpes Pero no se movía del mismo lugar Los puños de Walden quedaban morados Por la salvaje oleada de golpes que le daba ¡No acepto que me estés evitando! ¡Si eres un dios guerrero! ¡Ven y pelea como se debe! ¡Solo estás escapando con una técnica de defensa! El cuerpo de Daruma dejó endurecer la piel Y se puso en marcha Se vio como el cielo se partió en múltiples fragmentos Cuando puso una pierna en posición de correr El dios lo perdió de vista ¿También domina la luz de infinito? Es manipulación de rayo No compares la técnica divina que usas Con mi técnica orgullosamente mortal ¡Dedo castigador! La espalda de Walden fue golpeada por ese rayo de ki ¡Armadura divina! ¿Y qué? ¡El gran huracán de luz! Daruma miraba venir el remolino de luz Que iba cortando todo a su paso ¿Aceptas la derrota así de fácil? Me parece bien Nada ganas con usar tu rapidez Porque mi luz te tiene fijado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Solo es un poco de viento iluminado! Su cuerpo liberó energía fría Y se miraba sangre hirviendo en su aura El remolino de luz quedó congelado antes de tocarlo Y cuando Daruma caminaba hacia él Hacía retumbar el planeta ¿Eres participante de la gloria divina, cierto? ¡Sí! ¡No puedes matarme! Tráeme a Shirley y su madre ahora ¡Guardia! ¡Trae a la mujer y a la mocosa! ¡Ni creas que esto acabará aquí, maldito! ¡Daruma! ¿Cómo lo supiste? La nébula que dejé dentro de ese idiota Comenzó a resonar ¡Lárgate de mi planeta! ¡Solo para terminar! ¿Quién diablos eres? Para ti Soy el emperador Púrpura No eres digno de saber mi nombre Shinli Girali Ustedes detrás de mí Cuando las dos se movieron Daruma invocó el martillo ¿Qué planeas, infeliz? Destruiste una parte del territorio de mi amiga Ojo por ojo Mal por mal ¿Crees que somos sencillos? ¡Rápido! ¡Matriz de nueve pilares! Esta es la defensa de mi clan Y este Es mi martillo Keyu ¡Estallido lunar! La matriz fue golpeada por el martillo Y tras un choque Quiso temblar a los condados Finalmente había caído la defensa de ese planeta Aplastando solo el castillo Y destruyendo los lujos que tenía el príncipe ¡Miserable! No te aplaste porque será romper las reglas Solo espera y verás En la gloria divina Voy a aplastarte ¿Ustedes qué demonios hacen? ¡Miserables! ¡Ni se les ocurra mostrar al mundo esta derrota! La pelea de Daruma en ese condado Fue captada por un cristal divino Hasta pronto condado este Al estar por usar el cambio se cae Se percató de que algo interfería con el salto de mundos ¿Mi ojo de la muerte falla? Con mi poder actual de etapa 10 Esto es imposible Daruma se movió a un lado Se vio como su cara fue cortada Y sangre caía del cielo A su costado la dimensión se agretó Y una gran explosión sacudió la zona Oculto con un artefacto divino El sujeto analizaba al oponente ¡Qué gran velocidad de reacción! Con razón mi hijo fue derrotado por esa persona ¿Cuándo fue que Sujinan adquirió semejante pez gordo? Daruma ¿Qué está pasando? ¡Mi cuerpo es aplastado! ¡Tranquilas! ¡Formación de trono rey asesino! ¡Compartir reino! Mis poderes han aumentado un poco Y la presión ya no me afecta ¿Qué poder es este? ¿Eso es la espalda de un hombre Que protege a sus amigos? Creo que por fin he visto Lo que es un dios verdadero A ellos miraban a chispados En Daruma Que movía los puños rápidamente Aunque no se veía el enemigo físicamente Sabían que algo estaba presente Porque los puños Hacían expansiones de energía Con cada golpe ¡Imposible! Sigue el ritmo de mi luz de infinito Y sin siquiera poder verme Se miró como en Daruma Se dibujó una sonrisa Y abrió la boca repentinamente ¡Rugido celestial! Una poderosa onda sonora Hizo que la corteza planetaria Se levantara un poco Y después volviera a su estado original Daruma se limpiaba la mejilla Que le habían quedado restos de energía Pues le había mezclado Arrugido átomos de relámpago ¡Vaya! ¿Quién tenemos aquí? Como el pequeño gatito No pudo vencerme Ahora sale alguien Que se cree un tigre Pero desde tu aparición repentina Oculto en esa manta de sombra Para mí eres una pobre rata asustada Condado este ¿No se cansan de hacer ridículo? Tanto miedo les doy Para que ni siquiera Tenga las agajas De aparecer de frente Padre Lamento mucho ser ridículo ¡Gualdian es tan torpe! Si tu padre acaba de ser golpeado ¿Qué podrías esperar tú? La energía asesina de este chico Está fuera de los límites Se siente su gran imponencia Solo estando parado Sin mover ni un dedo Tiene una corta edad Pero ya ha pasado por mucho Pensaría rey del oeste Ese es el rey del condado oeste Especulaciones dicen Que ha roto la barrera del nivel 80 Esta vez el oponente de Daruma Será más fuerte y astuto ¿Nosotras valemos que le sacrifique? Estamos acabando indirectamente Con el futuro de un joven Él tiene sueños de aspiraciones Lo más sabio es darle la técnica Estimado rey del condado oeste Soy Girali Yo tengo pensado darle Tiene pensado darte una invitación Al más allá Viejo estúpido Daruma ¿Qué tratas de hacer? Tienes un coraje no típico De una persona de tu edad Chiquillo Mis hijos a esa edad Tenían una buena formación Saber respetar el poder superior Y a sus mayores Se nota la formación Que les diste Robar e intimidar mujeres Vaya formación Tan de clase alta Porquerías No tengo el prestigio divino Como ustedes Pero yo soy mejor ser vivo Que todos ustedes juntos Ninguno está dispuesto A poner en las llamas Su propia alma Para salvar a los suyos Yo sí Y esa es la fuente De mi poder El rey del oeste Era en su rayo de energía Desintegrando el cristal Que los grababa ¿No quieres que el mundo entero Vea tu caída, dios? Daruma Deja de provocar Tranquila, Shilly Nadie por debajo De Pagoda Celestial Es capaz de asustarme Un rápido golpe Aseguró el estómago de Daruma ¿No viste venir eso, cierto niño? Palma de luz, crítica La explosión abarcó Medio planeta Al rey no le importaba Que ese mundo cayera Después de todo Era solo una parte del condado Y era territorio de su hijo Algunos dioses murieron En esa explosión Walden estaba vivo A que a su padre Lo protegió con antelación La palma de padre Es temible Es imposible Para alguien de medida Enfrentarla Menos ese niñato De 31 Gilles El humo se dispersaba Aún estaba el trono oscuro En la cima Shilly y su madre Estaban con ceos rasguños Al dispersarse completamente El humo Se vio como el rey del oeste Tenía su mano En el estómago de la presa Al ver que estaba completo Y la había golpeado directamente Sintió escalofríos Mirando lentamente Abajo para arriba Hasta ver sus ojos ¿Qué tratas de hacer? Si lo que planeabas Era generarme daño Matarme Has fracasado por completo Mira Es el cuerpo de plata En todo su esplendor Ni siquiera se movió Del mismo lugar Querido La técnica familiar Que protegimos Con nuestras vidas Está en las mejores manos Apenas iba a lanzar Un segundo golpe Cuando se vio que Daruma Se volvió rayos Varios clones Se formaron en un segundo El cuerpo de rey del oeste Comenzó a ser presa En múltiples golpes Se miraba rebotar En todas direcciones Y no podía defenderse En cinco minutos Recibió fácilmente Más de veinte mil golpes La armadura hecha De hierro celestial Estaba completamente gritada Un terremoto Era sacudir el condado Cuando se estrelló Una corteza de tierra Daruma volaba en la cima Y centenas de rayos Aparecían sobre él Walden aterrado Voló al cráter Donde quedó su padre Le checó el pulso Y se percató De que estuviera vivo Al abrir los ojos Le dio una cachetada Atrás plebeyo No eres un príncipe Si no tienes una buena visión ¿Por qué te metiste Con esa persona? Él reclamó El condado tierra plateada Solo impedía Que nos quitara nuestro derecho ¿Cómo ibas a ver Que era tan fuerte? Él asesinó A dos de tus hijos Deberías estar más enojado Con él que conmigo Eres estúpido Walden Si ese joven Tiene poder elevado a esa edad Seguro tiene un poderoso guiándolo Debo remedir mi error Él voló hasta Daruma Y lo saludó correctamente Joven ¿Puedo saber el nombre De su maestro? Soy un viejo Con algo de conocimiento En el entorno divino Puede que lo haya visto O escuchado en alguna parte Mi maestro Es alguien humilde Con orígenes mortales Dudo que prestigiosos dioses Hayan oído hablar de él No tengo ningún respaldo Si es lo que quieres saber A diferencia de muchos Yo todavía peleo Con toda mi alma Usando mis puños Y técnicas No necesito que mi padre Venga intimidada a los jóvenes ¿Verdad Príncipe del Oeste? Son tan triviales Que dan vergüenza Condado Este Chico ¿Te estás burlando De mi condado? Acepto que Walden Es una idiota Por meterse contigo Pero no insultes Un legado de milenios A ustedes Insultaron algo más sagrado A mis amigos Ya que estás en esa postura Sabiendo que solo eres Un joven rudo Sin respaldo Voy a mostrarte Algo muy especial No la usamos Con cualquiera Jovencito Fusión de mentes Escúchenme Condado del Oeste Matriz espíritu De cristal Energía de muchos planetas Iba camino al dios Me gustaría ver la técnica Pero para qué arriesgarse ¿No? Cuerpo de plata Aumentado 50 veces Seikidan Una ola de poder Se regó en todos los condados Pasos Ventisca eléctrica Palma de sete infiernos Antes de que la energía Le llegara al rey del oeste La palmada había estallado Lo golpeó completamente Y no le hizo ningún daño externo Más la mitad del planeta Fue destruido De dicha palmada El rey del oeste Iba cayendo Mirando borrosamente Aquella sonrisa Hay un horrible Shinigami Encima de ese dios La parte del planeta Que había quedado intacta Estaba congelada La energía de masacre Lo tenía dominado A la vegetación Ya no existía Y solo se respiraba Un olor podrido Difícil de soportar ¿Qué sucede Niñato de los Raitam? Escuché decir Que el clan Raitam Era antiguo Y merecía respeto ¿Pero solo son esto? Eso les pasa Por meterse con mis amigos Se lo dije a tu hermano Al condado Tierra de Plata Me pertenece ¿Ha quedado claro? La energía que estaba Por llegar rey Iba a ser tomada Por Gualdian Pero el rugío De Daruma La dispersó ¿Qué matriz tan mala? Debo decir Que la de Neon Era muy superior Maestros mentales Ni siquiera me lanzó Una técnica de ese estilo Debo decir Que el miedo Entorpeza a quien sea Papá reacciona Vamos Abre los ojos Que reaccione Pobre ignorante Cuando el taudista De las sombras Me dio esa palmada Me hizo puré 400 meridianos Tengo el doble Que el agente común Ves que espiritual Hay un ikari Debido a eso Puede restablecer Cada órgano El meridiano afectado También expulse Cada toxina venenosa Con mis poderes oscuros A un dios normal Del mismo nivel Que fue a esperar Padre despierta Deja de llamarlo Él no despertará Como lo ves Vivirá Un simple cuerpo Con algo de vida Pero nunca despertará Quizás si tienes suerte Pueda encontrar Un buen refinador Aunque dudo que los haya En el territorio inferior divino Maldito Voy a pelear Hasta la muerte Si tu viejo No pudo hacerme nada ¿Qué podrías hacer tú Niño? Vamos a casa Shinli Dando de la espalda Al enemigo Iba retirándose Del condado Cuando una flecha Muy veloz y poderosa Le pegó En la médula espinal Shinli miró Como su amigo Había sido perforado Y tenía un mal aspecto físico Dios lleno de arrogancia Tienes una prepotencia Que jamás he visto En mis épocas Como guerrero Soy nuevo que te quedes Mi familia No sería digna De ser una de las mejores Ancestro de la familia No puedo creerlo ¿El ancestro salió De su aislamiento? Eso significa Que él ha superado El nivel tribulante estelar Ella debe ser un poderoso Pagoa celestial ¿Tú eres mi nieto Waldian, verdad? Saludos, ancestro El tapa 10 A muy temprana edad Eres más talentoso Que tu padre Sin embargo El oponente No era el indicado Ese mocoso Lleva encima Una gran energía asesina Es más peligroso Que cualquier rey del condado Solo los ancestros De cada familia Podemos aplastarlo Palma iluminada Una palma de luz Levantó a Daruma Que tosía sangre Flecha de perforación nuclear En teoría Debería poder eliminar Un planeta Resulta que solo Te hizo un pequeño hueco En el pecho ¿Qué clase de monstruo Eres mocoso? Si no hubiera usado El cuerpo de plata Este viejo me mata El poder de un pagoda celestial Es fuerte Triturar el espacio El cuerpo de Daruma Fue aplastado La mano gigante Que hoyena de llamas El ancestro Lo aplastó como si nada Detrás de Waldian Aparece una célula La cual rápido Tomó forma El cuello del príncipe Tiene una espada de ki Escapaste a tiempo Niño La separación celular De Jan Me salvó la vida Maldito viejo Es muy rudo ¿Tratas de ofender De esa forma a mi familia? Solo espero que sepas Que soy alguien Que se tome en serio Las venganzas Puedes acabar con Waldian No me importa Lo que hagas ahora Solo recuerda algo El mundo no es infinito Cazaré a cada persona Que ames No dejaré en paz A tus generaciones futuras Vamos Atrévete a cortar a Waldian Saru está en un punto clave De superación No puedo pedir Prestado su poder A bien Combatiré con este viejo Con solo mi modo natural Él soltó a Waldian Y el viejo Comenzó a burlarse Ja 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 Aún así No alcanzarás perdón Detrás de Aruma Una palmada iba por él Pero se vio como el viejo Solo golpeó el aire Es veloz Esa velocidad No la tiene Un simple tapa 10 La cara del ancestro Recibió un poderoso golpe Que le giró la cara un poco Ha golpeado al ancestro ¿Qué clase de broma es esta? Un furtivo golpe niño Lástima que ni siquiera Me hagas cosquillas ¡El luz de infinito! Un rayo dorado Se vio girar alrededor de Aruma Es inútil seguirlo con la vista Esa es la grandeza De la técnica Aruma esquivó un puño Que venía desde un punto ciego Y evitó una ráfaga de patadas Sin recibir una sola Es veloz Con este cuerpo No puedo esperar vencerlo No tengo en el 30% De mis poderes Como pagoda celestial Etapa 2 Soy mucho más fuerte que él Pero me gana en velocidad Este niño se saltó A entrenar el cultivo Para en cambio Potenciar su rapidez Jugaré un poco con él Y veré la magnitud De su poder A fin de cuentas Si mato al dueño De este cuerpo Sería un precio justo Considerando que veré Sus puntos débiles El viejo y Daruma Comenzaron a combatir A una batalla De velocidad pura A donde se miraba Como Daruma Era un verdadero Dios relámpago A durante 25 minutos Ambos dioses Mantuvieron una pelea ruda A donde Daruma Estaba limpio del rostro Y no tenía señas De ningún corte O moretón No fui capaz No fui capaz de darle Ni un simple golpe Maldito cuerpo No tiene nada De resistencia Bien Puedo vencerlo Yo puedo Con este pagoda celestial No te emociones Tanto amo El viejo que tienes Delante No es un pagoda celestial Y no es su cuerpo real El verdadero Está a una distancia Muy lejana Solo posee Dios temporalmente Y si no vino Él personalmente Debe ser por razones Supremas Simplemente no puede Zaro explícate más Siento un poder De pagoda celestial Como que no es El viejo en efecto Es pagoda celestial Pero el sujeto Que posee en este momento Solo soporta Tribulante estelar Nivel 90 Confunde la presión Que tiene el viejo Porque percibe Su esencia Lejos de aquí Tu poder mental Es tal gigante Que lo percibe A tanta distancia Concéntrate Y podrás ver la realidad Usa tu ojo De la muerte Daruma se le quedó viendo ¿Qué diablos me ves Mocoso? Ya comprendo Es solo etapa 10 Nivel 90 La primera técnica Que te golpeó Si tenía la potencia De pagoda celestial Por eso te lastimó Y destrozó El cuerpo de plata Pero esa técnica La tenía guardada En un artefacto de espacio Estoy seguro Por fin entendí Tu secreto Viejito Eres solo un espíritu Y tu cuerpo real Está muy lejos De casa Ni siquiera Estás en el territorio bajo Estás en el territorio medio ¿Verdad? Y no puedes venir Personalmente ahora Por eso poseíste Este dios Que te sirve Maldito Mocoso Tiene una sensibilidad Mental increíble Cruzar el puente Chen lleva su tiempo No puede ir a matarlo Personalmente Perdería tiempo Valioso De mi cultivación Además La taudista De las sombras Está muy atenta Por la próxima Gloria divina Lo mejor Será terminar Este estúpido Encuentro Este mocoso Resultó ser algo Difícil Terminemos este juego Niño Vete de mi mundo No viejo Esto no ha terminado Me pediste Me pediste que me quedara Ahora te cumpliré Tu deseo Niño De pacotilla ¿Quieres una flecha Que extinga tu alma? No puedes lanzarla ya Aunque seas pagoda celestial Ese cuerpo que manipula No soporta el poder Y yo No soy una prega sencilla El dominio total Es pasión de masacre Daruma liberó Energía vecina Por toda la zona El viejo Se movió Evitando ataques de hielo Con trucos baratos No me vencerás Maldito Detrás de Daruma Lanzaba una palmada Pero la mano chocó En una barrera de masacre Trucos baratos Expandir dominio Mundo rey masacre La zona se volvió Más fría y oscura No se asusten Chinli Confía en mi dominio Mi cuerpo pesa Ahí está Basta oscuridad Es dominante Siento que se traga mi alma Muere miserable Flecha de perforación nuclear Demasiado débil No se compara Con la primera Su energía es 10 veces menor Manipulación de reino Devorar materia Maldito ¿Por qué demonios Eres tan molesto? ¿Esperaste al final Para mostrar tu capacidad? No Solo descubrí Que eres una farsa Mi dominio Es muy poderoso Pero necesita De mucho que activo Si alguien llega A romperlo Estaría en desventaja Pero por debajo Del nivel pagoda celestial Yo soy invencible ¿Qué sucede viejo? ¿Por qué no peleas? No puedo moverme Libremente Debo usar todo En un solo golpe Encantamiento celestial La espada se llenó De energía El creció bastante Simulando la espada Masacri La taruma sorrió Sacó su martillo Y preparó su técnica No necesito de mucho Para lidiar con esa basura De arma Estallido lunar Las técnicas Las técnicas chocaron La espada no duró Ni 5 segundos ¿Qué maldito eres Mocoso? Te aprovechas De la calidad Del arma El arma no es la culpable Sino quien la maneja Adiós viejo Solo espérame Mocoso igualado Cuando cruce El puente Shen Desearás No haber nacido La técnica Borró al anciano Limitar dominio Que arma tan poderosa La razón por la que Nos venciste Es porque tienes Esa arma tan fuerte Seguro que es la que Te brinda el poder Siento que ese martillo Libera esencia propia ¿No tienes ojos Para ver la paliza Que les di? ¿Todavía tienes vergüenza De decirme que soy Un tramposo? El arma no te vuelve especial ¿Ahora quién vendrá? ¿Tu ancestra? A la gloria divina Voy a aplastarte Que tengas suerte Príncipe mimado Llevas a tu abuelo Si gustas No bromees amo Si ese viejo Viene personalmente Tendremos que estar Listos para lo peor En posesión Podemos con un pagodo celestial Etapa 1 Pero máximo nivel 15 o 20 Ese viejo Ya se tapa 2 ¿Crees que venga Saru? Si está en el territorio medio Le tomará 1 o 2 yields El puente Shen Es diferente a las puertas Está construido Por múltiples dimensiones Entonces no tengo Que preocuparme En ese tiempo Habré superado También a pagoda celestial Solo en esa etapa 10 Nivel 20 Ya nadie puede contigo En etapa 10 El Seikidan de Nakai Sin duda es una técnica divina De la más alta calidad Y ese dominio escuro Es increíblemente potente Espera emperador púrpura En la gloria divina Compite conmigo Sin ese martillo Daruma lo ignoró Y se fue junto a sus amigas Fin del flashback La matriz que iba a usar tu padre Sin embargo Fuiste más listo Ya la tenías activa Has superado tu nivel En un segundo Ven guardián Daruma bloqueó el puño Que lanzaron de frente Y esquivó muchas esferas de aquí Que lanzaba sin parar Tengo el poder supremo Sabandija La matriz lo elevó A nivel 87 Sin embargo No manipula como se debe su poder Ventisca eléctrica Que movimiento tan sublime Se mueve ágilmente Y esquiva la energía Con elegancia Por eso es el emperador púrpura Que todos admiran Príncipe púrpura Queremos que haga temblar los cielos Con su imponente martillo Keiju Yo quiero que haga temblar Pero mi corazón Claro que el joven emperador púrpura No requiere de su arma Para medirse con ese patético chico De nuevo me evitas Con esos pasos de rayo No sabes pelear de frente Mucho cuidado Con lo que deseas Guardian Su cuerpo liberó Energía oscura Y se miró el Shinigami En su espalda Pero eso es El poder oscuro Llevado al límite Ya tiene forma El Shinigami Se ha manifestado en su ser Vienes de frente Justo como quería Por fin estás en mi rango Cascada cerebral La energía metal Se disparó Línea recta Se vio como una especie De barrera Impidió que llegara Su mente Simples juegos No sirven ¿Querías Que fuera de frente? Está bien Mocoso mimado Palmada De 7 infiernos La energía masacre Creció a niveles altos La rubia Que miraba el combate Estaba en shock Palmada De 7 infiernos Solo él y yo Podemos ejecutarla Como la perdió Como la perdió Este muchacho Bueno amigos Hasta aquí esta parte Sin más me despido Recuerden ser felices Mirar mucho anime Y hacer ejercicio Nos vemos en un nuevo video Mocoso Mocoso Mocoso